Mi sanjuditas cuidame, a mi en la calle me conocen como el tijere Una super 38 pegada al pantalón, la empecé de a mero abajo ahorita ya soy el patrón Mi sanjuditas cuidame, a mi en la calle me conocen como el tijere Una super 38 pegada al pantalón, la empecé de a mero abajo ahorita ya soy el patrón Sigo pegando por la línea, aventando gente pa' arriba Tengo un cuadro de licote, no cualquiera nos derriba Por allá anda mi carnal, el torbellino que me cuida De este lado tengo al flaco, el vato siempre anda bien vida Puro otro con 4x4 pa' meterme pa' las brechas De repente salen ranas en corto, saco la vuelta Y es que el pedo ta' caliente, no quiero que haiga sospechas Puro tráfico de humanos, así derecha la flecha Mi familia sabe que onda, yo por mi no se preocupen Po' saben que se cuidarme con mi 38 Super yo no soy muy afanoso, pero si que no me dejo Puto que la ande engruesando un pelotazo en el pescuezo Al chilazo ando bien recio, yo sigo haciendo presencia Ya me ha aganchado el gobierno y me acusa de delincuencia Que porque hago puros 100 es los de 20 y de a 50 Pero nunca tienen pruebas, por eso en corto me suelto Mis sanjuditas cuídame, a mi en la calle me conocen como el tigere Una super 38 pegada al pantalón La empecé de a mero abajo, ahorita ya soy el patrón Mis sanjuditas cuídame, a mi en la calle me conocen como el tigere Una super 38 pegada al pantalón La empecé de a mero abajo, ahorita ya soy el patrón Me encomiendo a mis sanjudas cada que salgo pa' afuera Me gusta la carretera, me paseo por la sierra Y aunque gasto mucha feria casi ya todo lo tengo Sigo siendo el mismo de antes, no me olvido de donde vengo Ya tuve varios percances, gracias a Dios sigo aquí Tengo un vicio bien machín que se llama sonreír Que me andan localizando, pues que sigan batallando Mientras me andan taloneando, yo ando peleando mis gallos La familia es lo primero, ya saben cuánto los quiero Y aunque casi no los veo, nunca les falta el dinero Siempre los traigo en la mente, por ellos ando bien trucha Uno que es el que los cuide, ese es mi cuñado el maruchan Ya tengo mi cuadro bélico, el ranchero y el ochente El maruchan está bien pila, zumbando a la vuelta y vuelta Todos nos apoyamos, cierro todo pa' adelante El bicho Ortiz es de mis piezas importantes Vos es el que se encarga de cuidarme las piezas Uno de mis guardianes que anda cuidando la merca El otro es el ranchero, ya se la sabe mi amigo Controlando las pacotas de dinero en efectivo Ahí tengo a los choferes, esos le atoran a todo Uno le dicen el colchas, el adolfillo y el gordo Allí en San Antonio también tengo cuadro chico El guirro, el chulo y el gatito Mis sanjuditas cuídame, a mi en la calle me conocen como el tigere Una super 38 pegada al pantalón, la empecé de a mero abajo, ahorita ya soy el patrón Mis sanjuditas cuídame, a mi en la calle me conocen como el tigere Una super 38 pegada al pantalón, la empecé de a mero abajo, ahorita ya soy el patrón Oye, el comando exclusivo les presenta Pa'l tigre y pa' toda su raza Pa'l ochenta, el ranchero, el maruchan y el lucho Pa' todos los choferes, pa'l adolfillo, el colchas, el gordo El cuadro, el cuadro chico de San Antonio El guirro, el chulo y el gatito Puro cuadro chico Toda la raza que habla sube, sube El tigre es el bueno Y aquí seguimos haciéndonos de agua Todos los de la dea Si aquel vato nos pone una barra Le ponemos una rampa a la verde